tengo que apretar b holy shit vamos no ellos y como sean bienvenidos al siguiente episodio de la serie de paper mario que no nos golpeen porque si no reiniciamos la partida es que no hace cómo llamarla pero pues y aquí estamos otra vez en paper mario y sé que me tardé un poco bueno un poco aún mucho en su bien el siguiente episodio pero es que pues estuve enfermo toda la semana hasta este momento ya me estoy sintiendo un poco mejor y pues me encontraba con las dudas y peor contra este tipo pero se hace que siga a jugar porque soy pro y qué importa si pierdo no importa el chiste es perder y ya está a ver este es un problemón un problemón muy muy feo porque quita 3 de daño o sea no me puedo proteger y ya está sino que si me protejo me va a quitar 2 y si me hace daño pues yo ya tengo que reiniciar la partida entonces tengo que hacer el bloqueo total de a fuerzas y está muy difícil porque tiene dos tipos de ataque y ya ya me salgo me voy a salar mucho y lo peor es que no lo puedo atacar con gumbela por su mendiga lanza fea así que tengo que hacer puro martillo sí o sí y pues bueno vamos empezamos con el primer golpe a esta y lo podemos hacer saltos mortales ok buena ya no me salió el salto para atrás cuidado con eso de eso me di cuenta cuando estaba leveleando que caen cosas del techo no mames entonces pues que hay puta vida no mames que eso me pase en medio de un combate con un jefe que ya está a punto de ganar y me caiga una cubeta encima no me me mato me mato por eso necesito el objeto que me protege bueno que me dan me da uno de defensa porque se hace que no hay objetos que te quiten más de uno entonces mínimo tengo salvación de eso y ahí va el golpe de él ok bien bien de momento todo me está saliendo bien vamos ya le quitamos más de la mitad ok pues salió mejor esto oye sí pero ya no puedo hacer golpes fuertes es el problema ok si le atino a las florecitas a ver oh dios mío las florecitas se le holy shit vamos no 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 mami era la partida perfecta y la cago en el último turno ahora si vengo preparadísimo sea tengo bueno no son jarabe son mieles se tengo de todo no no debería perder o al menos no tan fácil no no va a ser la descripción a la jet vamos a las bolas compré como es toda la tienda de flores de fuego para mínimo hacerle más daño cada turno no tengo que recuperar el público que se fue por favor ok ahora ve ok me protegí todavía no se acaba no bien 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 ya se murió sí ok veintitantas de experiencia 22 que no sé contar pero sólo nos costó tres intentos en el tercero ok así fue bueno la frase era la tercera la vencida de aquí hay un tentáculo y como somos muy buenas personas y damos el ejemplo el tenemos que dar un golpe somos bien chido no lo que hay eso es que no ve un tentáculo en el agua no afuera del agua más bien y le tienes que dar un martillazo no es por impulso eso pues tanto de que estamos malas personas tienes mucho valor estoy retrasado chicos muy retrasado porque 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 no guarde la partida el problema de no haber guardado es que si pierdo si me pega tengo que hacer todo eso no se metió que olvidaré porque si le cae un no podía aunque se hace que eso es malo dice electrificado atacar se hace que si lo golpeó o sea si lo toco con por ejemplo el cabezazo de gumbela me hace uno de daño así que mejor no lo hacemos x no eso es bueno o espérate o es de chudis chudín esta estrategia fugaz o eso cual gracias todo cuidado tengo en el público que a veces habita en piedras pero ataque no ataca aquí vamos a ir con el salto el cabezazo ok no no ya se va muy estoy retrasado no pensé que hace le voy a acabar el menudo efecto cool no 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 me sale protegerme aquí como eso no no Si lo maté, lo maté Ahí está, son unos costos cien mil intentos Pero, listo, ya Ahora déjenme curar y voy a guardar La partida, ahora sí, ahora sí guardo La partida, coño de la madre El problema, tal vez sea el público Porque el público son chai guys ¿Qué? Ok, ya la caje Era así, así No, 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 no No, ya me iba a escapar Son doce yuyas No, ataca a Mario Ay, maldita sea, te odio, Goomba, te odio ¿Cómo resumir muertes? Es que, ¿cómo resumo que me morí tanto? O sea, hago una Mini recopilación de un segundo ¿Qué? ¿Cómo le hago? Ahí está, ¿ya se murió? Ok, ya se murió, ya se murió Ahora sí, podemos disfrutar de la subida ¿Qué subimos? Ay, no sé Es que la vida no me sirve de nada Entonces se hace que voy a subir las Las flores o las medallas Ahora, cuidado porque si me caigo Pierdo una Holy shit, no me acordaba Si, si me llego a caer Pierdo una vida O sea, algún baile no importa Pero si me llego a caer No mames Si me llego a caer Mario pierde una vida en el contador De verdad Entonces No manches Exacto Bueno, eso le queda bien Yo pensé que era capítulo 1 El bueno El feo Y el malo A ver, ¿cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? No Acá Bueno, me lo llevo Más que nada para venderlo después No es que nos den 200 millones de moneditas Por un champiñón ¿Verdad? Pero pues Yay Oh, ¿qué ha sido eso? Oh, ah, Mario Mira eso No manches Iba a decir mi dedo Pero pues No tiene manos Bye El culo Ok Oh, es un dragoncito En un castillo feo Oh Yay, ¿qué pará? Increíble Es la primera vez que veo algo tan enorme Oh Oye No, luego Es que yo pienso mal Y luego me malinterpretan O sea Luego me enojo yo cuando me Yo digo algo y me malinterpretan O sea Yay, ¿qué parás? Menuda sos Coño Ya vámonos Vamos Gumbela Que luego me haces decir cosas Me haces toser Y pues yay Y es que no me acordaba de eso Hasta Que empecé a levelar Como les digo Fue cuando me di cuenta de O me acordé Más bien Que caían cosas del cielo Y yo como que yay Y hice un Moonwalk ¿En serio? ¿What? Ah, podría ir por acá Porque acá hay una pieza estrella A ver si la puedo saltar No, sí, es que acá hay una estrella Una pieza estrellita What? Tampoco es que sea muy necesario ¿Verdad? Pero pues yay Para conseguir objetos Está bien Y de hecho siempre que estoy acá Me recuerdo una escena de De Dragon Ball Del opening Y llegamos al pueblo Que no me acuerdo Como se llama Pueblo Cupa Algo así A ver Villa Verde Ah, bueno Nada que ver con lo que dije Pero bueno Las Cupas son verdes Voy a decir que yo tuve razón Y ya Hola Cupa Las mariposas Bienvenidos viajeros Hola Mario Blu Que qué lugar es este Esto es Villa Verde ¿Qué no viste el letrero que salió hace un momento? Por favor Hola ¿Quiénes sois? No sé Ladrones Por casualidad Ah, no No llame a la policía Por favor Aunque Como puedes ver Mi casa es muy humilde Ah, bueno Ese jarón se ve muy valioso Dio que Bueno, los cojines también Bueno Darío, confío en ti Ay, pero no soy Darío ¿Soy el Maladio? ¿Por qué es tan difícil pronunciar el nombre de Maladio? Ah, esto Ah, perdona Espera un momento Ah, es el Cupa Que no vimos antes Ah, ¿Quién eres tú? A ver Yo sé quién eres Pero Ok Ah, esto Es que Ah, yo me llamo Cups Ay, no me importa Ni ok Ah, he oído que te diriges al castillo de Gumbaba Esto Quería pedirte una cosa Mmm Esto Ah, yo Si, entonces no es nada Hasta el Bye, bye La mejor conversación ¿Cómo hacerme perda del tiempo? Ok, ya se me está yendo la voz Holy shit No manches Pero bueno Llegamos a una parte muy difícil Porque Se ve que De aquí al siguiente punto de guardado Es mucho, eh Muchísimo Muchísimo Entonces Hay que tener cuidado Porque Pues Un error en la parte final Es Yuya Es suicidio para Alex Así que Esperemos que eso no pase Ah, vean Nuevos enemigos Nuevos enemigos No se asusten, chavales Es mi voz Pero se va Para que vean Que todo me cuido completamente De la box A ver Gano esto Y voy por Y ya se fue Perdónen ustedes Qué pedo Ok Goombela se quedó buggeada No sé cómo Pero bueno Pero sigue buggeada Ahí está Ahí, ahí, ahí Está No sé Qué le pasó Cuidado por qué Se atacan feo Oh Oh El arbolito Lo protegió Qué problema Llegamos a la primera puerta Cada puerta O cada sección Que lleguemos Hay enemigos No es tan difícil Si tenemos los objetos Para hacerlo Para pasarlo A ver No me interesa Cómo se dice Hacer registro Porque pues Yo lo Mejor vamos a Objetos Esto Para eso mismo Compré esto Aquí está El bloque Y adiós amigos Sortiendos de vida Cuidado con eso Cuidado Ok Bueno Sustos Que Pues no dan gusto La verdad No dan gusto Ok Llegamos al siguiente punto Sin problema Oh 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 Ay Dios Vete más lejos Cuando no quiere Que agarren el objeto Al juego Estos enemigos Básicamente son Inmortales No sé O sea Es que tienen unos picos Que evitan Que los ataques Con el martillo Y tienen picos En la cabeza Entonces no los puedes Atacar con el salto Para ganarles Básicamente tienes Que usar el mismo objeto Que usé hace rato De hecho Pues eso mismo Supongo que Lo consigues afuera Ahí está Igual tienen dos de vida Pero se me hace Que si les puedes Atacar Si los volteas Y les saltas Aunque tengan picos En la parte de abajo Se hace que no No pican Por así decirlo Ok Bien Ok Este es un problema Muy feo Porque no lo puedo matar Este de un golpe A lo mejor Lo que puedo hacer A ver Holy shit Tengo que gastar Una flor de fuego A de a huevo Si 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 porque no puedo Dejar que el guma Me golpee No puedo No puedo Ahí está Es un bloque De curación Pero no No es lo que quería No El bloque De guardar Está adentro Después del Ok Si eso Nos cura Básicamente No era necesario Tanto Pero Hay una forma De no pelear Es que Ah no Está aquí Ah está aquí Está aquí Está aquí Ay que bueno Que bueno Que bueno Ok Ay Dios No he visto tantos Problemas Esta shit Así Así Vamos a dejar Ahora si El episodio Por aquí Espero que les haya gustado Mucho Mucho Este episodio Sufrí mucho Pero Y sentí que no avancé Mucho al principio Pero pues por eso mismo Avancé hasta este punto Para mínimo Avanzar Y no quedándose Estancados En un punto Todo el tiempo Si quiere hacerlo Así que Espero que les haya gustado No sé cómo Lo vaya a editar Pero que hace un video Un poco corto Más corto Que el primero El primero Si lo dejé un poco largo Por lo mismo De que Pues sea el primer episodio Pues ya son Episodios normales Así que Espero que les haya gustado Otra vez Por tres Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!